Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal. Vamos a hacer un vídeo un poco especial dado que han lanzado el parche 2.1 de Starcraft 2 y vamos a hablar principalmente de la Starter Edition en este vídeo. Tal vez haga algún vídeo adicional, ya me comentaréis. Voy a hacer una pequeña encuesta en la descripción del vídeo, así que pasaros por ahí, botad y ya veré qué es lo que preferís. Bueno, la principal diferencia es que ahora Starcraft 2, de forma gratuita, que es la Starter Edition, tiene muchísimas más opciones, así que es interesante para todos vosotros, que la gran mayoría de los que me seguís al menos tenéis Hearthstone, por lo que ya tenéis una cuenta Battle.net, simplemente entrando a vuestra cuenta Battle.net en la web, tendréis ahí todos los juegos y bueno, con activar lo de jugar gratis a Starcraft, podréis bajar la Starter Edition y empezar a jugar lo que vais a ver aquí. Voy a comentar un poco lo que podéis hacer sin tener que comprar el juego. Lógicamente, si os gusta, estaría bien que lo compraréis, ya que es uno de los mejores juegos de estrategia en tiempo real que existen. Y bueno, en primer lugar, bueno, estos son los modos de juego que tiene. En principio, campaña la vais a tener muy limitada, podéis crear una nueva campaña de, este es el juego básico, esta es la expansión, pero creo que solo podéis jugar el tutorial y tres misiones exactamente, no sé cuántas más os deja, creo que son tres exactamente, este no podéis ver en aquel vídeo. Y bueno, retos, que son modos especiales para practicar ciertas cosas, creo que solo os deja mando táctico y operación sigilo. Que podéis obtener hasta el rango máximo. Pero bueno, la campaña lógicamente es una de las cosas que están bloqueadas si no compráis el juego. En asignación de partidas es el juego normal, como si fuera multijugador. La diferencia fundamental es que no os dejan hacer, estas son clasificatorias, que serían similares a las de Hearthstone, por decirlo así, que está totalmente bloqueado. Si jugáis con algún amigo que tenga comprado el juego, os dejará al menos apuntar en 2 vs 2, o 3 vs 3, etcétera, etcétera. Y no clasificatorias, que sería el modo, por decirlo así, el modo aficionado de Hearthstone, también está bloqueado, ¿vale? No podéis usar ninguno de ellos. Va un poco lento porque estoy jugando en mi cuenta americana, ya que en mi cuenta europea tengo comprado el juego. Es lo que sí os va a dejar hacer todos los entrenamientos, ¿vale? Que os enseñan un poco las bases de las 3 razas aleatorias, que os va a coger una raza al azar cada vez que juguéis. Y bueno, tenéis 3 fases diferentes en las que vais aprendiendo a jugar. Luego tenéis la inteligencia artificial, que podéis jugar de nuevo solo en 1 vs IA, con todas las razas, bueno, para jugar más, tienes que jugar con alguien que tenga el juego completo, para jugar varios contra la inteligencia artificial. Aquí también podéis practicar mucho, ya que esto es más similar al juego real, aunque bueno, no son jugadores, por supuesto. Pero la inteligencia artificial de StarCraft para jugadores, novatos, es bastante dura, por decirlo así. O sea, no es que os lo vayan a regalar. Empezará muy fácil, iréis subiendo dificultad conforme ganéis partidas. Fuera de asignación de partidas, tenéis personalizadas aquí, podéis jugar cualquier mapa, aquí ya podéis jugar con gente y demás. Generalmente aquí saldrán unos que ahora ya he jugado recientemente, etcétera, etcétera. Podéis buscar añadir mapas a favoritos, ahora veremos en el otro lado en el arcade cómo se buscan, pero muchos de estos son simplemente mapas normales. De hecho, los modos los podéis ver aquí, los modos principales, 1 vs 1, 2 vs 2, y también hay juegos totalmente diferentes que no son la base del juego en estrategia real de StarCraft, que ahora iremos viendo en el arcade. Aquí podéis jugar prácticamente lo que queráis, con otra gente, etcétera, etcétera. Hay, bueno, hay agrupaciones y clanes, así que podéis buscar algunas que os puedan ayudar a buscar partidas, etcétera, imagino, que siempre habrá alguna para jugadores nuevos, etcétera, etcétera. Bueno, y el arcade es mucha chicha. Estos son los mapas personalizados que crea la gente y que son extremadamente potentes comparados con los de otros juegos, dado que la herramienta que va a portabilizar es muy buena. Y aquí tenéis juegos de todo tipo, desde tipo Tower Defense, el tipo, bueno, este tipo, son el tipo tirada floja, como le llaman, en el cual es muy, muy conocido. Este es un tipo MOBA, un tipo LOL, de hecho, bueno, para quien no lo sepa, el LOL, pues, surge del Dota, que era un mapa de este tipo para Warcraft 3. Y, bueno, este, de nuevo, es un tirada floja, si no recuerdo mal. Y, bueno, hay de todo tipo, incluso hay juegos de cartas, juegos de puzzle, de hecho, hay, bueno, hasta de estrategias de otros tipos. Hay prácticamente de todo aquí. Cuesta a veces encontrar, si no sabéis el nombre de algo, o no sabéis cómo localizarlo, pero, bueno, hay de todo tipo. Este tipo, más bien de rol, con compañeros. Y aquí hay muchísimos juegos buenísimos que podéis jugar de todo tipo. Este, bueno, este me recuerda un poco, el Cobalt Thrive, recuerda un poco al Don't Starve, si alguien lo ha jugado. Bueno, este es una modificación para hacer el Starcraft más similar a como era el Starcraft 1. Bueno, si en general aquí hay muchísimos mods. Este es tipo supervivencia, en el que alguien es la cosa y tenéis que adivinar quién es. Hay mucho tipo de juegos, como veis aquí otro de cartas. Bueno, estamos viendo por más jugadas, podemos filtrar por más valoradas, próximas, nuevas, etc. Hay mucho tipo. Este es un tipo de Union Keeper, y en general aquí hay Infinix 2. Mira, uno de Dragon Ball, que ni siquiera conozco. Y, bueno, aquí podéis buscar también partidas que ya estén en marcha para unirse a una de ellas, o bien podéis uniros, como hemos visto desde antes, os buscaría, si no hay un mapa en marcha, os metería uno nuevo y esperaría gente para jugar. Bueno, y este es un modo nuevo en el que vas probando juegos aleatorios para decir si te gustan o no y que vayan ganando puntuación. ¿Vale? Como siempre, los podéis ir añadiendo en favoritos, etcétera, etcétera. De hecho, si quieres ver cómo se juega, cualquier juego, simplemente, por ejemplo, el tipo LOL, aquí pues tienes cómo jugar, suele haber ciertas descripciones, la mayoría están en inglés, por desgracia. Y puedes ver varias imágenes de cómo es el juego. Y bueno, y análisis de la gente, ¿vale? Con su votación, a gente que no le gusta, gente que sí le gusta, etcétera, etcétera. La mayoría, como siempre, en inglés, dado que, bueno, estaréis jugando, bueno, yo estoy jugando en América, pero bueno, si estáis jugando en Europa, pues por supuesto, lo que más se habla es en inglés. Y bueno, esos son todos los modos que tendréis disponibles sin pagar. Aquí hay muchas horas de diversión para la gente que le guste este tipo de juegos, así que, recomiendo, sin lugar a dudas, que lo bajéis. El problema es que son muchos gigas, ya que creo que os baja el juego casi completo, que son 14 gigas. No sé lo que creo. Os baja incluso la expansión. Pero bueno, creo que merecerá la pena jugar. De hecho, simplemente, en asignación de partidas contra la máquina, podéis divertiros bastante, imagino. Y bueno, por supuesto, en arcade todavía más. Y si os gusta, como digo, pues lo mejor es que lo compréis. Como siempre, apoyando a las compañías es lo mejor que podéis hacer. Además, así os desbloquea. Lo que os desbloquea realmente es la campaña y la asignación de partidas en los modos de liga, para llegar a gran maestro, etcétera, etcétera. Que es donde realmente se juega de forma más competitiva si queréis jugar así. Aunque bueno, que sepáis que StarCraft es uno de los juegos más complicados de dominar que existen, así que no esperéis precisamente un camino de rosas. Y bueno, como digo, tenéis en la descripción una encuesta sobre si queréis que haga algo de contenido ahora que esté este parche y mucha gente más puede probar StarCraft si queréis que haga cierto tipo de contenido pues ahí tenéis una pequeña encuesta que agradecería que votaréis en ella. Pues un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.